Hola, yo soy Juana Rueda y el día de hoy estamos compartiendo una cerveza con unos vagabundos. Bienvenido, ¿cómo estás el día de hoy? Juana, ¿qué más? Pues bien, muy contento aquí tomándome una cerveza con muchos amigos, con vos y con los que están ahí también en la producción. Cuéntame de qué se trata Unos Vagabundos, ¿qué me puedes decir acerca de esa banda? Somos básicamente rock, pero pasando mucho por el sky y el punk, somos músicos todos que venimos de otras bandas, que hemos tenido mucho tiempo trabajando en la escena en Medellín y ya con Unos Vagabundos ya llevamos un tiempo, es una banda que tiene una movida estética muy determinada y también política. Entonces cuando hablas de esa estética y esa línea que siguen ustedes, ¿cuál considerarías que es el elemento que los diferencia de las demás bandas que han surgido en Medellín? Es verdad, es que eso de diferenciar siempre es como complicado decirlo a uno mismo, pues hay algo que a mí me encanta de la banda, es que todos somos muy fanáticos de la música, siempre hay como una confusión como de muchas músicas y yo creo que eso se le meten vagabundos, puede que la música iba a ser muy punkera, pero le metemos un poquito de jazz a veces, swing, ska, pues entonces yo creo que eso como que logra dentro del punk como hacer una diferencia. marcar una diferencia y ya que hablas de que a todos les gusta la música y que han sido unas personas que están ligadas al género desde toda la vida, pues y las están creando ahora, tú sabes que para crear música uno necesita tener una inspiración, pero ustedes, Unos Vagabundos, ¿qué buscan inspirar en las personas que los escuchan? A ver, yo creo que particularmente con Unos Vagabundos hay como dos temáticas muy definidas, uno, lo político, o sea, nosotros sí queremos como una audiencia crítica, crítica frente al Estado, a las actuaciones del Estado, frente a la política, una ciudadanía activa, nosotros tenemos mucho público joven y nos encanta que también miren el mundo de otra forma. El último disco de nosotros se llama Contradiscurso, y se llama Contradiscurso porque es como, hey, esto es lo que están mostrando los medios tradicionales, pero a través de la música pueden circular muchas otras cosas que quizás esos medios no están mostrando y queremos decirle al público de nosotros, y vea, estos temas no están bien importantes, entonces ya que los grandes medios no los muestran, por acá está bien. Y lo otro que nos gusta, nos gusta mucho como escribir crónicas, o sea, como entonces hay un tomador de pido que es la crónica, hay un bailarín en Guayaquil o un maestro que... Con dar historias por medio de la música. Sí, que es como el político típico del pueblo que llega pues al pueblo y está en el párroco, el terrateniente, todos ahí, y él sale al pueblo y le dice como, ay, vea, vamos a ser maravillosos. Y bueno, ya que hablaste y tocaste el tema del contenido político y crítico que ustedes toman, ustedes siempre han transmitido eso en el entorno en el que hemos crecido pues en esta ciudad, sobre todo una generación anterior, con la política y la corrupción y la violencia que ya ha vivido. Entonces, pues, de todas formas, ustedes han ido a otros países como México. Entonces, ¿en qué momento tú crees que se convierte ese lenguaje en algo internacional? Yo creo, pues, yo sí sigo creyendo lo que decía Tolstó y es como, para ser universal hay que hablar del pueblo de uno, o sea, contar lo de uno. Siempre queda lo esencial, o sea, más que el nombre de las calles, más que el nombre de las personas, más que el nombre del político como tal, es como lo esencial. Y esa esencia es la que yo creo que lo hacemos desde lo de nosotros, desde nuestra historia. Porque, por más que uno viaje, yo creo que sea para bien o para mal. Yo soy de Medellín y es la ciudad que me ha permitido como desarrollarme como persona, como artista, con la que he tenido pues como esa dualidad, una ciudad que quiero mucho, pero una ciudad que es muy dura. O sea, una generación como la de nosotros que se tocó crecer en la época cuando Escobar fue durísimo. Yo creo que ayer hablaba con un amigo, o sea, nosotros crecimos en la ciudad más violenta del mundo. O sea, Medellín en los 90 llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Yo creo que eso tiene que marcar. Y eso ha marcado y yo creo que es una reflexión que hemos hecho mucho de los músicos de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que podríamos hablar de unos vagabundos como un instrumento que usa la música como un mensaje universal para transmitir ese tipo de cosas? Sí, claro. O sea, yo creo que toda la música se hace universal. O sea, ¿cuándo es universal? Cuando alguien en otra parte del mundo la oye y la... Y la siente. Sí, y la piensa. Yo creo que es como eso. La siente, pero también como que la racionaliza, como que dice... Nosotros tenemos una canción que se llama Caminito al Cielo. Sí. Y es la historia de una camioneta que tenían pues en cuerda HH, uno de los paramilitares que se desmovilizó en el proceso con los paras, él contó la historia y dijo, hey, nosotros teníamos en Urabá una camioneta que se llamaba Caminito al Cielo. Y esa camioneta la utilizábamos realmente para matar gente. Y había una cuota de muertos. No porque hicieran nada ni nada, sino que teníamos que cumplir cada semana con una cuota de muertos para mantener los terrores en la zona. Y era como, ¿qué? Entonces, esas historias yo creo. Y bueno, si alguien la oye en otra parte, yo creo que empiece a entender, a atar cabos, a relacionarlo con su realidad también. Y ya pues, agradezco mucho por haberte estado tomando una cerveza con Juana Rueda y con Chad Pins. Y qué buena charla la que tuvimos. Juana, no, muy contento. Muchas gracias al público. Y hagan mucho arte, compartamos la música, compartamos la pintura, poesía, lo que estén haciendo, que creo que es la verdadera forma de cambiar al mundo. Busquen en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como unos vagabundos. En YouTube también busquen las canciones y oiganlas. Y Juana, qué buena entrevista. Me encantó hablar con vos. Y Chad Pins está en Instagram como arroba charpins y unas de pesajón tiene su propio Instagram que es arroba unas de pesajón.